El móvil es lo primero que miras cuando te despiertas y probablemente lo último que mires antes de acostarte. Poco a poco va ganando terreno y sin darnos cuenta lo tenemos todo el día en la mano. España es uno de los países con mayor número de dispositivos tecnológicos conectados a Internet y nos pasamos una media de tres horas diarias mirando el móvil o la tablet. Pero ¿cómo secuestran tu mente estas aplicaciones? Imagina por ejemplo que tienes que encontrar una foto que ha colgado a un amigo tuyo en Facebook. Entras y tienes que pasar por tu muro necesariamente. Pero la aplicación no quiere que encuentres tu objetivo lo antes posible, sino que pases la mayor cantidad de tiempo posible haciendo scroll. ¿Realmente crees que las redes sociales son gratis? No, las pagas, solo que no con dinero, sino con el tiempo que inviertes en la publicidad que te meten con calzador mientras limitan tu capacidad de concentrarte. Nos convertimos en una especie de bulímicos de las notificaciones haciendo la tragaperras con el móvil a ver si cae algún estímulo, algún premio. La solución sería que compañías como Google o Apple empiezasen a diseñar sus productos orientados a aprovechar bien nuestro tiempo y no a maximizar el tiempo que estamos enganchados en la pantalla. Pero mientras esto no ocurra, hay maneras de enseñarle a tu móvil quién manda aquí. Por ejemplo, reduce las notificaciones al mínimo imprescindible. Nada de que te vibre por un retweet. Ten acceso a la cámara y a la alarma sin desbloquear el móvil. Y sobre todo, carga el móvil fuera de la habitación para que no sea lo último que miras antes de irte a dormir y lo primero que haces al despertar.